Hola Leo, hoy es martes 23 de mayo de 2017 y hay aspectos astrales determinantes en tu horóscopo durante este martes asociados con Venus y con Marte, los cuales te envuelven con un carisma atrayente y te ayudarán a zanjar dificultades que pudieron haber ocurrido recientemente. Estarás libre para iniciar algo nuevo y hoy martes te percatarás que muchas intuiciones, corazonadas y presentimientos no estaban tan errados como parecían inicialmente. Tus reservas morales te permitirán tomar decisiones y al hacerlo te sentirás libre para empezar un romance nuevo más acorde con tu personalidad. Procedamos a describir los aspectos concretos de tu día de hoy, como el amor, la salud o el trabajo. Quédate hasta el final del vídeo y descubre tu predicción completa. En la salud, si en el pasado has padecido de problemas asociados con la circulación de la sangre, debes ser muy cuidadoso y si estás bajo tratamiento, seguirlos al pie de la letra. No confiar en improvisaciones, sino en profesionales calificados en medicina. En el trabajo, el área laboral está muy bien auspiciada, pero no vayas a empezar algo nuevo sin haber terminado lo que tienes pendiente, ya que existe una tendencia a la improvisación, lo cual no es conveniente en estos días finales de mayo. Céntrate en tus aspiraciones, pero sigue con los pies en el suelo. Y ahora, en el amor, sientes un impulso fuerte para decir lo primero que piensas a un extraño acerca de una persona recientemente conocida. Controla la lengua, pues podrías perjudicarte en el futuro si das rienda suelta a tus emociones. Por lo demás, nada de lo que debas preocuparte. Puedes empezar a sentir que las cosas se abren ante ti, pero tu predisposición será muy importante en estas fechas. Dependiendo de cuáles sean tus pensamientos, si son positivos o negativos, tu vida puede dar un rumbo y un giro total. Por lo tanto, como siempre te digo, ten cuidado con lo que piensas, porque lo que piensas se termina convirtiendo en realidad. Hasta mañana, Leo. Disfruta de tu día.